Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional que trasladaba a 29 soldados de la región oriente de Michoacán se volcó en la carretera que conduce a la comunidad de Jungapeo en el oriente de la entidad. Como resultado del percance, 14 militares resultaron lesionados, cinco de ellos de gravedad, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales de la región, luego de que paramédicos de Jungapeo y Zitácuaro les prestaron los primeros auxilios en el lugar. La unidad en que viajaban pertenece a un regimiento con sede en Irapuato, Guanajuato, y acudía a esa región para reforzar los trabajos de seguridad con las fuerzas federales dentro del Plan Michoacán. El accidente generó la movilización de elementos de la policía estatal y municipal, además de cuerpos de protección civil de Jungapeo y Zitácuaro. Con información de Enrique Vilchis, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.